También es fenómeno, o sea, una característica del diabético, que también el diabético no diagnosticado o no tratado, tiene cambio en el estado de ánimo. Absolutamente. Tiene cambio en el humor, entonces de repente tú la ves a esa persona alterada o a veces la ves deprimida. ¿Eso por qué se produce, doctor? Se produce porque en el fondo, las personas diabéticas, o la personalidad que lo vamos a tocar desde el punto de vista cunlí, de la bioenergética, más holístico, esa personalidad que muchas veces termina siendo diabético, es bastante de introspección mental, mucha, mucha pensamiento, exceso de pensamiento. Y por cierto tiene... Mucho rollo mental. Mucho rollo mental en buen chileno y tiene, termina teniendo sentimientos de culpa, mucha culpa, come con culpa. Puede estar solo en la casa y está ahí el chocolate y se lo come perseguido, como que lo estuvieran mirando. Se lo come con culpa. A diferencia de otros que llegan al chocolate, me lo voy a comer miércoles al frente de todo, sin tapujo. Acá hay mucha culpa, guardada, mucha tristeza interior. No quiero adelantarme con los temas emocionales, pero efectivamente se producen cambios de ánimo cuando uno se transgrede a sí mismo, los propios límites. Cuando debió haber dicho, no, me como este bocadito, este cuadrado solamente de chocolate y no todo la barra.